hola funconianos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy volvemos con la sección vaulted y vamos con las figuras de catalogadas del mes de junio y como ya os dije este vídeo se iba a retrasar un poquito pero aquí lo tenemos como ya os he dicho las figuras del vídeo y corresponden al mes de junio y de sobra sabéis que al final del vídeo os dejaré el link a todas las figuras que pueda de las que salgan en este vídeo obviamente en mi canal de telegram funconianos al día pero antes de irte para allá quédate y a ver si te interesa alguna de las 41 figuras vaulted del mes de junio empezamos con la primera y la última figura que veréis en el vídeo de hoy dedicado a la mayor league baseball por aquí tenemos a philly fanatic la mascota de los phillys de philadelphia que salió en el 2019 y ahora mismo tiene un valor de 21 dólares cambiamos y vamos a la línea rocks y tenemos por aquí al mítico johnny cash con su guitarrita cuya figura salió en el 2019 y de momento el valor que tiene es de tan sólo 14 dólares y ahora pasamos a uno de los que fue integrantes del grupo slayer tenemos a jeff hanneman que salió en el mismo año que el anterior y el valor que tiene es un poquito más alto pero poco más este alcanza los 16 dólares y ojito que ahora vamos con figuras dedicadas al grupo bts si es que se pronuncia así con estas vamos a ir algo rapidito porque son bastantes la primera figura que tenemos es la de jimin o jimin no sé cómo se dice que tiene un valor actualmente de 21 dólares a este le sigue jota hope repito que no sé si se dice así porque no sigo a este grupo para nada y esta figurita tiene un valor de 22 dólares vamos con otra más ahora vemos la de suga que alcanza un valor de 25 dólares el cuarto integrante es jin y aquí tenemos a su figura que alcanza un valor de 15 dólares de momento la más bajita de todas a estas cuatro le sigue y un cook que es la que actualmente tiene el valor más alto de todas y su valor es de 28 dólares vamos con otro más tenemos a rm que repite el valor de jin 15 dólares y por último a v que su valor actual es de 23 dólares pero aquí no acabamos con este grupo porque también tenemos el pack de siete figuras que me parece una burrada que necesidad y de hacer un pacte siete figuras cuyas figuras son iguales las del pack y las individuales la verdad es que no lo entiendo pero bueno es lo que hay este pack salió como exclusiva de barnes and ubers y actualmente tiene un valor de 175 dólares todas las figuras dedicadas a este grupo salieron en el 2019 pues ahora vamos con el coronel sanders en color dorado si el fundador de kfc esta figura salió en el 2019 como exclusiva de la funko shop y ahora mismo su valor es de 22 dólares a el coronel sanders le sigue jim henson el creador de los mappets y en esta figura lo vemos con kermit en las manos pues el valor actual de esta figura es de 26 dólares pero este personaje también tiene a otra figura que sale como exclusiva de target y en vez de a kermit tiene a erne ambas figuras salieron en el año 2019 y esta en concreto tiene un valor de 18 dólares el único director que tenemos hoy es jj abrams este es un director de sobra conocidísimo entre otras cosas por haber dirigido varias películas de star wars pues la figura salió en el año 2019 y está bajita de valor porque tan sólo alcanza 7 dólares pues seguidamente pasamos al mundo del cine con la figura de alex foley personaje de la película beverly hills cop la figura que estáis viendo en pantalla ahora mismo tiene un valor de 12 dólares a esta le sigue otra figura más del mismo personaje pero a esta la vemos con varias bananas o plátanos en las manos el valor de esta figura es de 11 dólares algo más bajo que la anterior y ambas figuras salieron en el 2019 vamos ahora con varias figuras dedicadas a star wars y estas tienen algo especial porque están diseñadas por el artista del graffiti futura la primera figura que vemos salió en el 2019 y es la de popa fed ya os adelanto que todas las figuras son exclusivas de la tienda target y el valor que tiene actualmente es de 55 dólares a esta le sigue la figura de r2 de 2 obviamente mantiene el mismo estilo que la anterior también exclusiva de target y su valor es de 26 dólares hemos visto al mítico r2 de 2 pues ahora vamos con c3p o que tiene el valor un poquito más bajo que la anterior este es de 24 dólares y a mí es la figura que menos me gusta de las que vais a ver de star wars a esta le sigue la figura de store trooper que todos sabemos que son los mejores tiradores de la galaxia y el valor de esta figura es de 30 dólares y la última figura es la de java que a mí es la que más me gusta de todas me os he dicho todas son exclusivas de tarjet y está en concreto tiene un valor de 24 dólares dejamos el cine para ir al mundo de la televisión y vamos con dos figuras dedicadas a la serie sanford and son tenemos a fred sanford que ojito ojito que su valor asciende a 70 dólares y por otro lado tenemos a su hermano lamón sanford que éste tiene un valor muchísimo más bajo 13 dólares las dos figuras salieron en el año 2019 cambiamos de nuevo de línea y vamos ahora con cinco figuras dedicadas a warhammer 40.000 y todas salieron en el 2019 la primera que tenemos es la de ultramarines intercesor que tiene un valor de 14 dólares a esta le sigue una figura tú y yo sé el de primaris intercesor que salió como exclusiva de games workshop y ojito que tiene un valor de 65 dólares vamos con otra más tenemos la de blue dangers of south marine cuya figura no asciende mucho en cuanto a valor 9 dólares a esta le sigue dar angels veteran que aún tiene un valor un poquito más bajo que el anterior 8 dólares y por último vamos con la figura space wars pack leader que tiene un valor de 9 dólares dejamos warhammer y vamos con figuras dedicadas al videojuego persona 5 la primera figura que tenemos es la de school que salió en el 2019 y su valor es de 12 dólares y a esta le sigue la figura de mona que salió en el mismo año y el valor de ésta es de 13 dólares es el turno de ver figuras dedicadas a dc comics y la primera es la de batman rainbow la verdad es que a mí me gusta mucho la combinación de estos colores en estas figuras y bueno en cuanto a valor está bastante bien porque tan solo asciende a 11 dólares la siguiente figura es la de wonder woman pink que también tiene un valor bajito 13 dólares pasamos a otra figura más rosa esta es la de harley queen que tiene el mismo valor que wonder woman y por último tenemos a bad girl también en acabado rosa exclusiva de target y con un valor de 15 dólares las cuatro figuras dedicadas a dc comics salieron en el 2020 pues ya estábamos en dc obviamente pasamos a marvel y vamos con figuras dedicadas a la película spiderman far from home la primera figura que vemos es al mismísimo spiderman con el móvil en la mano haciéndose un selfie figura que a mí particularmente me gusta mucho y no tengo aún en mi colección lo bueno es que su valor es de tan solo 11 dólares a éste le siguen dos figuras de misterio la primera que vemos es la que lleva más que ahora que tiene un valor de 10 dólares y la siguiente es la figura desenmascarada que salió como exclusiva de hot topic y tiene el mismo valor que la regular 10 dólares y bueno para ir acabando vamos con la línea animation y la primera figura que vemos va dedicada a naruto tenemos por aquí a sasuke curse mark que salió en el 2019 y ojito que tiene un valor de 90 pepinazos dedicada a somos osos tenemos la única figura de las tres que estaba alter que es la de gris y su valor asciende a 11 dólares y por último tenemos a una figura de petit book como ángel esta figura tiene un valor de 16 dólares y las tres que habéis visto dedicada esta línea salieron en el 2019 pues ya está estas son todas las figuras descatalogadas del mes de junio mi obligación es deciros que si queréis haceros con alguna de estas no tardéis porque puede ser que suban de precio aunque siempre hay alguna que no sube mucho llegamos a la parte que os he dicho en el principio del vídeo en mi canal de telegram funconianos al día os dejo el link a muchas de estas figuras a más o menos buen precio y ya que estás por ahí pues únete al canal pues de sobra sabéis que si os he traído las figuras vaulted de junio en unas pocas semanas veremos las figuras vaulted de julio me acabo de dar cuenta de que no tengo ninguna de las figuras que hemos visto en el vídeo de hoy pero bueno tú me podrías comentar aquí abajo si tienes o quieres alguna de estas figuritas ya no me enrollo más porque hemos acabado pero recuerda que estamos por todas las redes sociales ya se ha dicho que también en telegram por supuesto si te ha gustado este vídeo déjame un enorme like y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita como siempre os recuerdo que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuándo vas a acabar nos veremos en el próximo vídeo y